con nosotros, nosotros estamos promoviendo nuestras entrevistas y durante el día de hoy nosotros hemos comunicado a toda la población que sintoniza a Canal 29 a Teleuniverso que en esta oportunidad el programa Las Noches con Bélgica iba a tener como invitado a uno de los profesionales de la comunicación más conocido, con más trayectoria, es psicólogo, es comunicador, uno de los pioneros del periodismo de investigación de nuestro país, de la República Dominicana. Estamos hablando de Juan Lamur, buenas noches y bienvenido. ¡Qué gusto! Con el pelo a Juan Lamur, un pelo así, como una estrella, como un cantante, como un artista. Es un artista. Brilloso, él no se tiñe el pelo. Me pongo sábila. Pero se pone algo, porque la cana, en el caso del que tiene el pelo bueno, no es tan fuerte, no da tan duro, pero él algo se pone porque tiene un brillo. La sábila. La sábila. Sí, hago un menjunje. Pero la sábila, señores, sí, es para todos. Sí. Yo que tengo en mi casa tanta en el país. Mira, para los temas estomacales, uno de los muchachos esta mañana me decía que tenía un problema, empieza el cristal de sábila, comienza a masticarlo ahí. Yo lo tomaba para la garganta, duré mucho tiempo. Sí, sí. Más de la garganta, pero yo sé que a ti te gusta mucho esto de las plantas. Sí. Porque hemos coincidido en el vivero. Sí, yo creo que uno de mis, yo no doy un domingo en mi jardín, yo no lo cambio por nada. Mi jardín está en una segunda planta. Yo tengo. ¿Tú tienes patio? Yo tengo, lo primero, bueno, yo tengo en la cumbre, yo tengo ahí una tijerita de unas 10 tareas. Y ahí yo cultivo todo, ¿no? Ah, porque yo sé. Pero en mi casa yo tengo también mi jardín. ¿Que tú vives con tu mamá? No, mi mamá murió. Ya yo estoy solito ahí. No me digas. Sí, sí. ¿En los jardines? En los jardines metropolitana. Entonces tenía en la galería. Yo tengo una tercera, una segunda y una tercera, para mí solito. Antes era una tercera. Sí. Entonces tengo la segunda. Sí, sabe un poco de mi vida. Un poco, mucho. Miren, yo recuerdo cuando Canal 7 se iba, Juan Lamour, era un boom. Llegó en un jeep. En un jeep, el jeep blanco, sí. ¿Cómo era que llamaba? Era un Suzuki blanco. Sí, pero tenía un nombre. El jurón. El jurón. El jurón, claro. Y hace unos reportajes, óyeme, andaba en el país completo. Y eso era un programa novedoso. Y después desaparece. Porque él era muy inquieto. No podía estar como encasillado. Exactamente. Y se va a la capital. Y allá, no sabía mover porque estaba en televisión. Sí. Pero quería estar en la capital. Muchos años después, dice, no, no, no. Mi vida es mi pueblo. Es así. Así es, porque en Santiago yo encuentro Bélgica como, bueno, es que yo vivo de esa manera. Incluso este libro que he traído, que vamos a hablar más adelante de él, pues ese es el reflejo de todo lo que es mi vida. O sea, yo valoro más la libertad que cualquier otro sentimiento, otro concepto que tú puedas imaginar. Incluso más que el amor. El amor entendido en este tipo de sociedad. Entonces, para mí, nada me ata a mí. Nada me ata y menos dinero. ¿Y el matrimonio para ti es? En esta sociedad es una atadura. ¿Por qué? Porque en esta sociedad. Sí, sí. No es que lo sea. Bueno, yo sé. ¿Verdad? Pero imagino lo que tú vas a explicar. Creo que el amor, bueno, la relación de pareja, y te habla un psicólogo en ejercicio, yo acabo de venir de terapia ahora, es una trampa. ¿Por qué? Sí, Bélgica, porque el otro se une contigo más por el interés, más por el beneficio que pueda obtener, que por acompañarte en el curso de la vida. O sea, son raras las parejas que se mantienen en las duras y en las maduras. Inmediatamente llega el infortunio, llega la desgracia, tú notas cómo el otro se separa, el otro cambia, el otro se muda. No importa el sexo. Exacto, no importa. Incluso las mujeres tienden a ser incluso hasta más duras. Más duras. Más duras, sí. Ellas negocian más fácilmente, pero el hombre se queda ahí, se queda ahí por la estructura familiar mucho tiempo. Pero cuando una mujer deja de amar, cuando una mujer deja de interesarse por un hombre, es muy cortante, incluso hasta violenta. Oye, en esa parte que él conoce, que yo desconocía. Sí, se desapega de una manera más fácil. Y si se enamoró de otra persona, ya no hay nada que hacer. Yo pensé que era lo contrario. No, el hombre negocia. Porque yo he visto hombres que cuando las mujeres están muy enamoradas, ellas les ruegan y ellos duran. Y cuando es, son ellos, son ellas que están, que no lo quieren, entonces las mata. Y depende también del momento en que la encuentre. Porque si es una mujer ya madura, que siente que sus expectativas son reducidas para formar otra pareja, tener otra familia, entonces ella tiende a quedarse más. Pero si es joven, si es una mujer que todavía tiene oportunidades, no son fuertes. Eso es lo que dicen mis pacientes, ¿no? O sea, esa es la experiencia que yo saco. Las mujeres tienden, sí, como terapeuta. En el sentido de que cuando ellas dicen ya, no quiero, ya no quiero estar con esa persona y se acabó. El hombre no. El hombre entra en unas negociaciones medias extrañas, tiene el amante por allá, pero se queda en la familia, juega, juega. Le es más fácil al hombre. Ah, no, le es más fácil, pero quedarse. Le es más fácil, porque tú lo has dicho. Sí. Tiene un amante por ahí. Sí. Y la mujer, entonces, por la sociedad tiene que aguantar. Sí, pero esa... No puede, la mujer no puede tener un amante. Sí, pero esa mujer es la de hace mucho tiempo, porque ya eso es una competencia cerrada ya. ¿Cómo así? Sí, que casi, yo diría que casi el 70% de las mujeres que asisten a mi consulta, casi siempre es por infidelidad, de ellas. ¿De ellas? Claro. O sea, que las mujeres son infieles. Muy infieles, muy infieles. Lo que pasa es que es muy inteligente. La mujer tiene la siguiente particularidad. Por eso, al hombre le resulta muy difícil como detectar la infidelidad. El hombre es torpe en los detalles, no se fija, no se fija en el caminar, no se fija en el tipo de peinado, en la ropa, en el perfume. Claro, cambia. Y el caminar cambia. Claro, todo, porque eso es extraño, pero cómo cambia la gente. Incluso, yo puedo por tus pies, ya en programación neurolingüística nosotros estudiamos mucho eso. Yo solo por la postura de los pies, la forma que tú adoptas al caminar, al moverte, al sentarte, yo puedo detectar microconductas que me indican situación de estrés, estás incómoda, estás relajada. Por ejemplo, tú en este momento estás relajada. ¿Por qué tú estás relajada? Bueno, tú simplemente estás cruzando las piernas. Entonces, en términos de biológico, una persona que está por atacar, porque está estresada, está nerviosa, está en esta posición. Porque necesita la estabilidad para salir rápido, porque va a atacar, o va a defenderse, o va a huir. Pero si tú estás así, tú estás fuera de equilibrio. Al estar fuera de equilibrio, ¿qué es lo que sucede? Que como tú estás relajada, no necesitas lanzarte detrás de nada o huir, entonces te relajas. O sea, que si hubiese sido lo contrario, tú entrevistándome a mí, yo no estuviera tan relajada. Tú no estuvieras, exactamente, porque este es tu terreno, este es tu territorio. Fíjate cómo la postura mía es distinta. La mía es de ataque o de defensa, porque no sé. No sé, tú vienes, ¿no? Entonces, estoy a la espera de tacón. Es verdad, es verdad. Que lo voy a dejar de él, porque yo me tomo el choo y como dice, yo te conozco tanto. Y el tema es tan interesante. Bueno, Juan, amar es una decisión propia de las personas libres, del hombre libre, de la mujer libre. ¿Por qué amar y ser libre o la libertad en sí no compaginan, no conectan? Sí. Tienen que conectar, o sea, porque son intrínsecos, ¿verdad? Una cosa no se da muchas veces sin la otra. Pero, en ocasiones, tú siempre sabes que la libertad contiene al amor, ¿verdad? O sea, cuando yo me permito que tú seas como tú quieres ser, que no soy un impedimento para tu vida, entonces, eso es un acto de amor. Es decir, que el amor libre. Exactamente, ¿verdad? Es lo que el amor de verdad es. Sí, sí, el amor libre, el amor en donde no hay una restricción, en donde no hay una obligación. ¿Por qué yo tengo que dirigir tu vida? O sea, ¿qué me...? Eso decía Milán Kundera en su libro, La verdad de verdad en sí, que él se quedó con la enfermedad. ¿Y que está vivo? No, con la bacteria de la que trabajaba en el restaurante. Sí. Porque él decía que el día que amaneciera el sol con una mujer... Eso es bellísimo. Eso es bellísimo. Con esa se quedaba. Ya, con esa se quedaba. Porque él decía, yo no amanezco con ninguna mujer, pero el día que amanezca con una, con esa me quedo. Que había tenido 200 mujeres. Sí, porque mira, la convivencia. Y con Teresa se llamaba. Y con Teresa. Ah, pues te acuerdas muy bien. A mí me encanta. A mí me fascina. Milán Kundera, yo le he leído casi todo. Todavía vi que estaba, todavía, gracias a Dios. Está vivo. Sí, ese no se me ha ido. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque justamente eso que llamamos amor en nuestra sociedad, como yo decía al principio, es una especie de trampa. Ahora, porque hay mucho interés, hay mucha necesidad de control del otro. Entonces, si yo te quiero controlar, tú vas a estar en esta vida por un tiempo limitado. Es lo que no entendemos. Por eso es verdad. Verdad, estamos en un tiempo limitado. ¿Cómo yo voy a permitir que otro ser humano conduzca mi vida, mis días, mis horas contadas? Pero se aplica tanto al hombre como a la mujer. Como a la mujer, por supuesto. No, 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 olvídate. Entonces, yo postulo que no es el amor lo más importante de una relación de pareja, es la convivencia. Yo tengo que aprender a convivir con mi pareja. Yo puedo amar, adorar, idolatrar a una persona, pero si no sé convivir, si no tengo un estilo de vida similar, tarde o temprano surgirán los problemas y nos van a agobiar. Porque si tú quieres ir para el campo, yo quiero ir para el pueblo, tú quieres ir para la playa, yo quiero ir para la montaña, ¿dónde es que nos vamos a encontrar? No nos vamos a encontrar en ninguna parte. Entonces, ¿qué tipo de acompañamiento es ese? Yo vi hoy y lo publiqué, que me llamó la atención con la muerte de Alberto Cortés, que tenía 55 años casada con la misma mujer, un hombre de mundo. Ah, pero eso ocurre mucho. ¿Por qué? Porque hay una ley económica que dice, a mayor frecuencia de un evento, menos valor se le atribuye. Es decir, la convivencia, por eso a mí me fascinan esas relaciones un poco a distancia, un poco tú allá, yo aquí, nos juntamos para disfrutar, para, ¿verdad? Cuando eso sea posible, porque cuando tú quieres tener una familia, eso no hay manera, operativamente no hay forma, ¿verdad? No tenía hijos. Exactamente, no tenía hijos. Pero él vivía viajando, igual que le pasa a Rafael, que tiene tanto tiempo también casado, a Joan Manuel Serrach, que tiene tanto tiempo... Rafael es casado, Rafael es casado. Ay, claro, con una de las periodistas... Y no, Edgar, ¿qué es la de allá? No, Edgar, no. ¿Cómo que no? No, no, pero para nada. Ah, por eso siempre lo que se ha dicho. Sí, se ha dicho, pero la... Imagínate, de ti y de mí, ¿cuántas cosas nos dicen? Ah, no, no, no. Imagínate, si no hay manera. Solo hay que ser famoso. Exactamente. No, no, pero en el caso de él, se veía evidente como sus... Bueno, lo que pasa es que hay personas que manejan eso, incluso, él se puso más amanerado después de viejo, porque si tú ves, por ejemplo, los videos de... Cuando él tenía 25, 28 años, era controlado, un pozo... Eran igual... Tenía ese arte... ¿Pero es el que dice que después de muerto pide uno? Aún se puede... Tardo o temprano. Más allá de la pregunta si te lleva de nosotros. No, está bien. Don Juan, yo quiero aprovechar su presencia. Sí. A saludarlo, lógicamente, por ser la primera vez que tenemos un encuentro. Sí, ese encuentro, sí, presencial. Y quiero preguntarle, ¿qué fenómeno ocurre? Aunque se entrelazan, claro, lo emocional con lo físico. Pero, ¿cómo usted explicaría y qué hacer con esto de que el hombre mata a una mujer por un problema de supuesta infidelidad a veces, no real, con quien convivió, que tiene hijos, la mata? Sí. A veces se mata a él y a veces no. Así es. Ese es el fenómeno, explíquenoslo. Sí, yo decía hoy... ¿Y cómo usted ve la posibilidad de una solución a ese fenómeno? Sí, yo decía hoy en el noticiero que hay una separación. Uno cree que una persona, porque haya estudiado, porque tenga su saquito y su corbata, se va a comportar de una manera diferente a ese muchacho que vive en un barrio, que no ha tenido acceso a la educación, en términos emocionales se comportan casi igual. Porque fíjese usted lo que ocurrió con la vicecónsul, ¿verdad? No, vicecanciller. Vicecanciller, perdón, la vicecanciller. Se ve en la foto muy bella. Y a lo mejor viaja mucho. ¿Y qué hizo el marido? Este guardia celoso, policía, con esta mujer bien vestida, viajando tanto. Porque ella es la que va... Hombre es muy hermoso tal vez, pretendiéndola, ella es la que organiza y va a todo esto, ¿verdad? Y yo, bueno, de ahí viene el complejo. Sí, entonces ese hombre nuestro no ha podido superar el apego a una mujer, porque no tiene vida. Ese hombre que mata a una mujer no tiene vida, además de que es un cobarde, ¿verdad? Porque no ha podido... Porque yo creo que lo correcto, lo lógico, lo racional es que usted encuentra a su mujer con un hombre que le está siendo infiel. ¿Usted lo que debería es mandarle un ramo de flores y despedirse de ella? Porque a partir de ese momento ya usted está ahorrando. Porque ahí mismo usted deja ya... Estoy libre. Y está libre y se ha dado cuenta de que está con la persona equivocada, porque lo más grande es colocar la escalera en la pared equivocada y seguir subiendo peldaño, peldaño, ¿verdad? O sea, yo prefiero que, ¿verdad? Quitarme la venda, desde ese mismo día ya dejo de mantener esa mujer o de regalarle esto, de darle aquello, de comprometerme con ella y ya tengo la oportunidad a lo mejor de conseguir a otro ser humano un poco más estable emocionalmente. O sea, yo creo que tiene que ver mucho con esa formación nuestra y vamos a seguir viendo asesinatos en la República Dominicana y en el mundo. Pero también asesinan a... Claro, y los rusos, sí, porque... Pero no, los franceses son menos. Bueno, los franceses son menos, por eso. Pero lo hacen. Menos, sí, pero lo hacen. Sí, pero claro, porque es una cultura, bueno, se habla de una cultura machista. Yo siempre me riego con esta palabrita. Cuando me dicen, tú eres machista, digo, ¿y qué tú quieres que seas hembrista? Pues es un macho. Yo tengo que ser machista porque yo soy... Ahora, yo lo que no soy es un maltratador. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero el macho... Sí, yo tengo que actuar como macho. Incluso, cuando el hombre no actúa como la mujer espera y está educada, esa mujer deja de interesarse por ese hombre, esa mujer deja de respetar a ese hombre. Y cuando tú vienes a ver, ya está haciendo 20 mil diabluras en la calle. El hombre tiene que jugar su rol y la mujer su rol. Son dos riquezas que se unen, ¿verdad? Ni una es superior a la otra, simplemente se complementan. Pero tienen trabajo. Tú puedes realizar el trabajo físico que hace Tacón. Tú lo puedes realizar, ¿verdad que no? No, es imposible. No haga eso, no te metes en eso. No, ni una goma a veces puede cambiar. Y toda mujer requiere... Óyeme, tú te puedes hablar con cualquier mujer y siempre te va a decir, oye, yo gano más que él, pero yo quiero tener un día el apoyo de alguien. Porque yo no sé cómo viene la vida. La vida cambia de un momento a otro, un accidente, cualquier cosa. La enfermedad está ahí, la vida cambia. De un momento a otro, te cambia la vida, Tacón. Juan, ¿cuál es tu parecer en torno a estos movimientos feministas que han surgido, no solamente en la República Dominicana, en el mundo entero, que vienen con una especie de radicalidad que asombra al macho más macho? Claro, porque yo creo que lo que le han puesto una carga a esa mujer moderna, muy grande, porque esta es una mujer cansada. La mujer moderna es una mujer agotada, cansada. Yo fuera mujer en este país y no veo, no me caso, pero por ni muerto. Sí, porque hay que trabajar, atender al niño, atender al hombre. El hombre no sabe, ven, a preparar sus cosas. Claro, porque tú un hombre que no hace nada. Esa es media de mi vida, que nunca aparece, como si un perro se llevara una. Porque es que el dominicano no sabe hacer nada. Tú vas, por ejemplo, a un país europeo. Y siempre le falta un botón a la camisa del hombre. Sí, siempre. Y ellos no saben ponerlo. Déjame ver si me falta, a lo mejor me falta. Mira, corazón, tú vas, por ejemplo, a una pareja europea, y ellos construyen su casa completa y la arman y todo. Y friega, y trampea. Y hacen la instalación eléctrica y todo. Dile a un hombre que ponga un bombillo, un dominicano, ya casado con 10 años. No, no, ya maté a fulano. Que hagas eso. No, pero no lo... Está bien, pero llámalo tú. Exactamente, exactamente. Si tú no sabes. Entonces, no, así no, tacón. Entonces, ¿qué ha hecho ese movimiento feminista? Cargarle un fardo a esa mujer moderna, que ya está agotada, que ya está cansada, que lo que quiere es también un poco de descanso. ¿Tú crees que es justo que esa mujer se levanta por la mañana, se va al trabajo, tiene que luchar con empleados, tiene que luchar con un empleador, tiene que volver a la casa, ocuparse de todos los quehaceres, ser fiel, ser amorosa, ser esto, el salón de belleza, gustarle al marido, porque si no se va con otra. Y esa agonía. No, así no. Tú decías, saliéndonos de ese tema, de que el hombre a veces como que no se da cuenta. Sí, de los detalles. Los detalles, para saber si le es infiel. Pero se dice que a veces, el barrio entero lo sabe, incluyendo al hombre, pero no quiere que se lo diga. Sí. Y si alguien quiere, o sea decir, se pone enemigo de compañero. Sí. No, padre, mire, yo lo respeto mucho, yo lo quiero mucho, pero en eso no se meta. Sí, no, en eso no. En eso no se meta, porque... Pues entonces lo sabe, y se ha dado cuenta, pero no quiere... Sí, es una gran parte, no quiere ver la realidad. No quiere ver la realidad, se ciega ante ella, porque es muy dolorosa. No, parece que el amor es muy grande. Es cierto que las mujeres... Amor grande. Pero dicen que las mujeres infieles, Ajá. Ah, es otra cosa, sí, se amarra por el ansia, pero no por el amor, por el ansia, porque una persona... Explica bien eso. Sí, te lo voy a explicar, mira, no solamente la mujer, los hombres, todos nos amarramos al otro, nos apegamos, es por el ansia que me despierta, la incertidumbre. Yo te llamo a las 12, pasan las 12, la 1, tú estás ahí. Está ahí, los... El ansia. Ay, pero es que lo que Olga tiene en la mente, ¿verdad? Es el ansia. Ahora, el otro, el responsable. Yo te llamo a las 12 y a las 11 y media ya le está llamando, ya le mataste la espera ya. Entonces dice, ya me llamó, ya. Entonces se quedó. Y es un hombre responsable porque dijo que llamaba, es un hombre formal porque dice que llamaba, pero a ese entonces los rechazan. Por la formalidad. Y quieren al otro. A ese le llaman plagoso. El plagoso, ¿tú entiendes? Él salta para atrás. Oye, eso es feo, un hombre que no se respeta, a sí mismo. No, no, me refiero al hombre plagoso. Hombre, si usted ya dejaron de quererlo, de amarlo, porque es natural. Sí, sí, ya. Sale de ahí que eso... Que encuentran muchísimas mujeres. Esto está cundido de mujeres y de hombres. Esto está cundido, ¿tú entiendes? Entonces, llorarle a una mujer así, es tacón, ¿eh? Pero por eso tú no te casas. Me llama la atención este libro. Nunca te cases con un hombre como yo. ¿Cómo tú eres? Un hombre libre que ha optado por la libertad en vez de tener una relación de... Yo tengo... Pero tú tienes pareja. Sí, claro. La destina. Claro, la serrana. Una o dos. La serrana me está escuchando ahí. Ahora es serrana. Sí, es mi serrana. Un beso para ti. ¿Es de allá? ¿Es de San José de las Matas? Es de la sierra, sí. Sí, yo la busco lejana. Una sola. No, pero una... Sí, yo soy muy fiel en eso. Sí, porque también... Hasta que me dure. No, pero yo sé por qué. Ajá, ¿por qué? Porque tú no... Si tú quieres libertad, no te va a complicar la vida. Ah, no, yo no me la complico. Pero tú quieres libertad para disfrutar. Exactamente. Tú es... No para ti estar... Oye, pero es que tú eres inteligente, corazón. Pero claro, ¿no? Yo se lo he explicado a los amigos míos. Exacto. ¿Por qué no oye? Para que me dure. O sea, eso me puede durar una semana, un mes, tres años, seis... Yo no sé. Hasta que yo me sienta enamorado. No digas que tú de la otra, la otra. ¿Con quién está la otra? No. Mientras está conmigo. No, yo en eso no entro. Pues yo no voy a estar en esa intranquilidad y en ese lío y inventando cosas. La intranquilidad. No, no, sí. Vamos a hacer una pausa. Sí, es verdad. Ahora seguí hablando de este lío. Vámonos a la paz de una pausa. Él tiene una serrana. Yo quisiera que tenga una mocana. A ver si las dos están viendo el programa. ¿Qué va a pasar después de la pausa? ¡Ja, ja, ja!